Antes de empezar con este video, en este video voy a estar callado, aunque habrá alguna impresión que otra y no voy a hablar tanto, así que si notan eso es porque no voy a hablar tanto y tendrá una pequeña emoción, esto lo estoy grabando también con mi hermano y hasta así, disfruten el video. Ok, ya tengo la llave, ahora si, que estupidez, ok, solamente esperemos a que termine la carga. Ahora si, estamos corriendo, no importa, ya tengo, ya conseguí todo, ya conseguí las cintas pero vamos a escucharlas primero, para que nos sentiremos un poco. ¿Dónde lo ponemos? Monstruos? Ya sabemos cuáles son esos monstruos. Que la encontremos. Mi padre era un butchero, restó su alma. Mi madre y yo solo tuvimos uno mientras estaba creciendo. Ella me enseñó como ser resiliente, fuerte. Pero ahora, estoy miedo, miedo de ese demon que fuera de mi puerta. Víjame tantas cosas que mostrábamos en el butchero de mi padre. Yo tengo imágenes de mí mismo, dejando en el bebé, su cuerpo se rompió y se rompió. Por favor, por favor, vengan a encontrarme. Vale. Ok, ponemos aquí. Este me recuerda que el guante es de escuchar cintas. No lo he jugado, pero sí lo he visto. Vale. Última cinta. Vamos, dile que íbamos. Vamos. 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 vale ya hemos llegado a las cintas espero que creo que en el siguiente en la siguiente parte ahorita mismo esto voy a hacer una pausa y después vuelvo vamos a ver que hay detrás de esta puerta moris busco un alma a través de la oscuridad encontró un alma en la oscuridad pero a mí la es una mentira oh boy ella es en realidad es un ángel retorcido llamada alis y moris suyo no moris ocurrió boy miniatura los primeros los primeros los primeros ya sabemos que hay que hacer que hay que hacer oh boy bueno primero pasémonos al nivel hay un ascensor aquí no se oye algo yo se oye saliste y saliste bueno sabes que me importa un nerdo quiero ver si ya más sk homo vamos a seguirle a ver alis ay carajo está tarareando donde está ahí está mátame salió un sonido tenemos que ver el jams casi así mejor no me esperé al final mejor me importa un lerdo preferí ver el jams que era ahorita de una vez de hecho creo que esto se puede repetir más veces si creo que si se va ups, olvidando a ver, pero primero no, 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 no continuar ahí está skip ahora sí vamos a completar bien al nivel comparen esa risa con la de yaku chica y verán que sí tengo razón en algo de hecho creo que pondré una comparación ahí está hasta un tercer canal fuck no, tercer canal no pero el canal principal y el secundario viene, corre rápido es veloz es veloz don bishai se lo robaste a Valora ¿verdad? me ha dicho don bishai comparen para que no sepan que quiere decir don bishai se lo traduce don bishai quiere decir no seas tímido como que no como que es don bishai es veloz corre rápido bien vamos a ver Hay un Boris Oye, está aquí cerca No se ve una oreola Tiene una oreola Sí, está cerca Corre, Boris Corre un montón Ella corre un montón Se acerca No se ve otra No se ve otra Se ve otra Se ve otra No se ve otra Creo que sí he entrado Ahí no hay nada creo Un to' muerto Me quedan dos Aquí no hay nada ¿Nada? No hay nada Claro no escucharla Es muy mala señal No hay nada No hay nada Por aquí Muy bien ¿Dónde está Alice? Cucu Hay alguien en casa Creo que está por aquí Se lo oye Está cerca Necesito una más Corre Corre sal de aquí Bueno está cerca Sí, lo que les decía Tiene una oreola Y se le escucha Y se le escucha Tararear Me hace falta algo Me hace falta algo No sé dónde está No, mira No, mira No, cuenta el objeto que me falta Ahí está No No, lo refería No, lo refería a ella No, no el objeto Lo malo es que corre un montón Qué rico Oh, no Me atrapó Me atrapó Oh, dios Me faltaba un objeto No lo encontré Probablemente está por aquí Pero no se lo oye Sí, está aquí Por poco Sí que estaba allí Como lo supe No lo sé Mira, aquí tenemos Donde escondernos Un engranaje Nada aquí Yo creo que Yo creo que Esto habrá dado la vuelta Ahí está Perfecto Necesitamos Vamos a escondernos En donde Vamos a escondernos Que ya está cerca Una vez veamos la aureola Escondemos ¿Se puede ir arriba? ¿Dónde están los objetos? ¿Qué falta? Esto está ahí Ah, no, otra vez Llevan Dos veces La primera no cuenta Ya no Llevan La primera no cuenta Corre al elevador No, me atrapó Otra vez Ay, finalmente me dejaron un objeto al principio No, me atrapó No No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Creo que es más pesada que Vendy o el proyeccionista No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.